Los primeros pueblos Está muy bien el México de hoy en día con sus éxitos como los Dorilocos y sus fracasos como Veracruz. Aunque a todo esto, ¿cómo llegamos aquí? ¿Nos hizo aparecer papito Dios? ¿Atravesamos por el Estrecho de Benic? ¿Llegamos en Uber? Quizá nunca lo sepamos. Aunque la respuesta correcta es la del Estrecho, o sea, sí sabemos en realidad. Imagínense que antes de tener una Sedmux con dos contingentes ambientales por hora, todo esto era un paisaje tranquilo, verde, cielo no contaminado, agua cristalina, fauna, haciendo cosas de fauna y otros bonitos elementos que no voy a nombrar por miedo a que se convierta en literatura erótica para cochinos, hipster o volacto vegetariano. De manera que, les cuento. Hace aproximadamente 20.000 años y desde el norte, porque todo lo más no viene del norte, perdón, llegaron los primeros pobladores caminando bien quitados de la pena para de repente terminar viviendo aquí y siendo una molestia para el ecosistema. Como cuando tus tías de Torreón te visitan y le empiezan a buscar trabajo a los primos porque aquí está muy bonito y muy tranquilo, ¿tampoco no estaría padre que toda la familia viera aquí cerca, mijo? Estos primeros pobladores se distribuyeron por todo el territorio y varios se asentaron en lo que hoy es México, siendo lo más común que comenzaran viviendo en cuevas, tradición que hasta el día de hoy se mantiene en este agujero en la tierra que llamamos Edomex. El tiempo pasó y aprendieron a hacer uso de las semillas para producir alimento, lo que los llevó a asentarse en los mejores sitios para esta labor. Así es como se fueron organizando y creando las primeras comunidades que crecieron y desaparecieron a ritmos distintos, a veces empalmándose unas con otras y a veces ni siquiera coincidiendo geográfica ni temporalmente, como el amor. Algunas crecieron para ser civilizaciones completas, de las cuales vale la pena mencionar a las más destacadas. Estas son sus historias. Bienvenidos a La Ley y el Orden, Unidad de Civilizaciones Indígenas. Los Olmecas. Son esos que solo recuerdas vagamente por lo de las cabezotas de piedra que medio sabes que hicieron y has visto en dibujos de tu libro de texto, pero no sabes nada más. Aceptémoslo. Ellos fueron una de las primeras culturas originarias. Esto es importante porque implica una identidad propia que no se deja influir por otras culturas para generar sus propios sistemas. Es decir, era una cultura fuerte e independiente que no necesita de un hombre para sobrevivir y puede cargar el garrafón solita. Pero, Chumi, ¿de dónde viene el nombre Olmeca? Sí, les voy a contar, pero antes de eso les pido seriedad. Pase lo que pase, no vayamos a perder la clase y reírnos de cualquier cosa. Los aztecas bautizaron como Olman, la tierra donde se encontraron, y eso en náhuatl significa tierra del hule. O sea que eran uleros. No se rían, les dije. En fin, los olmecas llegaron al Valle de México y alcanzaron su periodo de esplendor por ahí del 400 a.C., al sur de Veracruz y junto a Tabasco. Pero en ese entonces no se llamaban Veracruz ni Tabasco y no les había hecho tanto daño el PRI. Los uleros habitaron principalmente alrededor de tres centros ceremoniales. Iniciaron en San Lorenzo, primer asentamiento, luego fueron a la venta, cuyas ruinas Pemex se encargó de destruir para hacer un aeropuerto porque no había otro lugar para hacer el aeropuerto, supongo. Y de ahí pasaron a tres zapotes. No uno ni dos. Tres zapotes, señores. Ellos se dedicaban a la agricultura, a la caza, a la pesca y según algunos teóricos hacían canales de YouTube. Información por confirmar. Por algunos teóricos me refiero a mis amigos youtubers mexicanos que no tendrán mucha idea de nada remotamente educativo, pero sí, parecen producto de tiempos menos desarrollados, la verdad. ¡Piste chumala, eres un malichista, estás haciendo menos de nuestros indígenas! Mira, en primer lugar es una broma, en segundo es peor cuando los defiendes diciéndoles nuestros. Y por último, seamos serios, hay vloggers que parecen tlatoani de Chimalhuacán, así que prosigamos. Entre otras cosas, los olmecas desarrollaron un calendario, una escritura propia, definieron el número cero, la brújula y, es muy posible, son creadores del juego de pelota y el velcro y el horno de microondas, mira, ¿por qué no? Ya. Pero todo principio tiene un fin, o al menos eso aprendí leyendo frases inspiracionales en Facebook. Y eventualmente los olmecas llegaron al suyo, transformándose en otras culturas como la maya, la azteca, la inca, entre otras. Podríamos hablar de los teotihuacanos y zapotecas, pero francamente le quiero exprimir más dinero a la editorial en un próximo libro, digo, no nos da tiempo ahorita, la verdad. Gracias. Gracias.